¡Hare Krishna! Estamos transmitiendo desde Radha Govinda Mandir. Hoy tendremos nuestra clase matutina del Simat Bhagavatam. Estamos leyendo el cuarto capítulo, el canto-canto, capítulo 26, texto 16. ¡Hom namo vagabate vasudevaya! 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 para ver Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare muy bien bueno vamos a leer la traducción dice así traducción por favor indíqueme el paradero de esa persona hermosa que siempre me salva cuando me estoy ahogando en el océano del peligro siempre me salva iluminándome a cada paso con su inteligencia significado de Sheila Braub no hay diferencia entre una buena esposa y una buena inteligencia el que posee una buena inteligencia puede reflexionar debidamente y salvarse de muchas situaciones peligrosas en la existencia material hay peligro a cada paso en el Bhagavatam 10.458 se dice Padam Padam Yavipadam Natesan el mundo material no es el lugar adecuado para una persona inteligente o un devoto pues en él hay peligro a cada paso el verdadero hogar del devoto es Vaikuntha pues ahí no hay ansiedad ni peligro verdadera inteligencia significa volverse consciente de Krishna en el Chaitanya Saritamrita 6 de Krishna lleva ese vada achatura solo de la persona consciente de Krishna se puede decir que es inteligente en este verso vemos que el rey Puráñana está buscando a su esposa que siempre le ayuda a salir de las peligrosas situaciones que suelen plantearse en la existencia material como ya se ha explicado la verdadera esposa es Dharma Papni es decir la mujer que se acepta en matrimonio siguiendo una ceremonia ritual recibe el nombre de Dharma Papni que significa que ha sido aceptada conforme a los principios religiosos los hijos nacidos de Dharma Papni es decir de una mujer casada conforme a los principios religiosos heredan la propiedad del padre pero los hijos nacidos de una mujer que no está debidamente casada no heredan sus propiedades la palabra Dharma Papni se refiere también a la esposa casta casta es aquella esposa que nunca se ha relacionado con hombres antes de su matrimonio en la juventud se da libertad de relacionarse con toda clase de hombres es muy difícil que pueda mantenerse casta y por lo general no puede la mantequilla cerca del fuego se derrite la mujer es como fuego y el hombre como la mantequilla pero una esposa casta aceptada por medio de un rito matrimonial religioso puede ser de gran ayuda frente a muchas amenazas en la vida que nos deparan en forma de situaciones peligrosas de hecho esa esposa puede ser la fuente de toda buena inteligencia con una esposa así el hogar de las familias que se ocupa en el servicio emocional es un verdadero grijastarran un hogar dedicado al cultivo espiritual omayanati miranda 시aya nanyana salakaya chaksuru militan yenatas may siguravenamaha si chaytaniya manovistan estapitan yenabuttale vayan rupakadhamagyanda d intakean Ya ya si Krishna chaytaniya pramunityananda si adueita gadajar si vasadhigora baktabrinda Ya que este verso es un verso que nos habla muy significativamente e importantemente sobre el tema del Grijasthara, la vida de patrimonio en conciencia de Krishna. Aquí Prapa es muy claro en estas instrucciones. Voy a apoyarme un poquito con estas filminas de una conferencia que se llama Vibhaha Mahatma, las flores del matrimonio sagrado por Hare Krishna da su sirviente. Y si Dios ha tenido un doctorado en filosofía de la historia, es interesante que es muy importante que estemos conscientes de un punto que enseñó el señor Chaitanya Mahaprabhu. Si Chaitanya Mahaprabhu, así como le preguntó a Ramananda Roy, hace un día trajo a Haridastakur, un lugar apartado, y le dije, quiero que me explique las glorias del santo nombre. Pero dijo, Haridastakur le dice, no, yo no puedo, no tengo ninguna cualidad, solo si tú me empoderas y me vuelvo una marioneta en tus manos, para que todo lo que salga, lo que tú que salga, se venga directamente de tu boca del otro, sea de ti. Entonces Chaitanya lo apodrece, todo lo que tú hables vendrá directamente de Krishna, lo bendice. Y hay un capítulo que se llama el capítulo 6, cuando explica la tercera ofensa, Guru Avaya, o sea, despreciar o menospreciar con su nombre ordinario al Guru. Y ahí dice sobre diferentes tipos de Guru, hay el Guru Iniciador, Shishaguru, y habla del Guru fundador Acharya, y dice así, capítulo 6, Las enseñanzas dejadas por los Acharyas fundadores de las Ampradayas, se deben honrar de manera especial, honrar, y para que se honra sin que obedecer, esa es la principal honra. Un devoto tiene que entender que el Adi Guru, el fundador Acharya, el maestro espiritual original de las Ampradayas, o sea, de la línea subcensipular, es el Shishaguru, y solo sus enseñanzas deben ser aceptadas, y no las de cualquier otro judito o maestro. Harinan Chintamani, capítulo 6, el Adi Guru, el fundador Acharya. O sea que, si la prueba por eso es la máxima autoridad en la sociedad internacional para la conciencia de Cristo. Si me explico, y él dijo, son instrucciones para los 10.000 años del Gorabda, 10.000 años, no es para que después de un tiempo la vamos a cambiar, no, son 10.000 años, ¿sí? Vamos a seguir adelante, ¿sí? Ahora, y es muy importante entender, en síntesis, que si la Prapa estableció una categoría de autoridad, una ontología de autoridad sobre dónde están sus instrucciones, las fuentes, para tomarse como guía, dice, Tamal Krishna, al 20 de julio del 77, que le dice, que no está muy entusiasmado, Tamal Krishna, esa carta, porque comentó que era necesario estar transcribiendo sus conversaciones, eso, mis libros son suficientes, que todos mis discípulos lean mis libros, esta idea es una carga excesiva, significará muchas lecturas, dejen que lean lo que está ahí y lo dijeran, todo lo que he querido decir, todo lo que he querido decir está en mis libros, eso solo será superfluo, dígale que se concentre en leer mis libros, no en estudiar tales transcripciones, o sea, en mis conversaciones, cree que encontrar algo más que estas transcripciones, que no estén en mis libros, o sea, que lo que está en las conversaciones, y los libros de Prapa es lo mismo, o sea, ya está en los libros, la máxima otra son libros, y respecto a las cartas, porque a veces, es que una carta, Prapa dijo, y ya con eso es la guía a seguir, no lo que dicen los libros, dice Prapa, le dice Abraham Ananda, el 28 de septiembre del 69, es el 69, fíjese lo que dijo, a este respecto le pediré, que no distribuyan todas las cartas que les dirijo, las cartas son a veces personales, y confidenciales, son cosas secretas, son muy particulares, y se distribuyen todas las cartas, es posible que se produzca una reacción inversa, o sea, creo confusión, yo tengo algunos indicios de eso, con las cartas que les envié, con respecto a Kirtan Ananda y Hayagriba, así que en el futuro, no las hagan circular mis cartas, todas las cartas que les envié, deben considerarse confidenciales, y si desea que se circule, si alguien te pregúnteme antes de hacerlo, o sea, las cartas no son autoridades absolutas, ni nada, está en sus libros, solo cuando son detalles, que Prapa no es pregúntica, y hay cartas que si detallan una instrucción, ahí si sirven, vamos a seguir adelante, bueno, aquí hablamos de la sociedad, como todas las sociedades, antes del siglo XIX, que se llamó el siglo de las luces materialistas, de la oscuridad espiritual, y de las luces materialistas, todas las sociedades seguían bajo, una cosmovisión, o sea, un paradigma, una forma del mundo, basado en los principios espirituales, religiosos de sus culturas, todas, y todos los aspectos del hombre, como dice Mercier Lé, se volvían jerifonías, o sea, se hacían sagrados, especialmente funciones como el nacimiento, el matrimonio, las ceremonias de nombre, se llaman en sancitos, sancaras, y en la teología cristiana, sacramentos, y creaban sus modelos, ¿no?, para así casarse, para, en la familia, cómo tener hijos, procrear, todas esas funciones, ¿no?, incluso cómo comer, ofreciendo, bendiciendo su comida, y todo eso, ¿verdad?, bueno, y Dios era el centro de todo, todo era una sociedad, Dios, o Debas, por lo menos, era hacer una relación, la religión, y así hombre y mujer, tenían su familia, y creaban su familia, y Prapa explica eso, en cuanto a las religiones reveladas, o sea, las religiones reveladas, históricas reveladas, como son, la religión védica, el judaísmo, el cristianismo, el islam, que son teístas, reveladas con escrituras sagradas, por Dios, como explica también, ¿verdad?, dice, Prapa explica, elevándose a la consecuencia, es un libro, no es una conversación, bueno, fueron conferencias, que Prapa hicieron libros, editados, que Prapa los vio, los leyó, de acuerdo a los principios védicos, no debe tenerse vida sexual, fuera del matrimonio, por ello, en la sociedad humana, existe el matrimonio, el cual los distingue, de los perros y los gatos, tanto si somos hindúes, como musulmanes, o cristianos, reconocemos el sistema, del matrimonio, el propuesto de este sistema, es de evitar la vida sexual ilícita, elevada, o sea, que aquí está hablando, si la Prapa, qué tipo de matrimonio, el matrimonio, hablado de los cristianos, musulmanes, obviamente judíos, o sea, esto, Prapa lo explica como matrimonio, que es sagrado, y eso, el matrimonio que Prapa conoció, el matrimonio, lo que se llama el contrato civil, el contrato de matrimonio civil, que se llama, es un, como le dice bien la ley, en todos los estatutos del mundo secular, como lo vemos adelante, es un contrato social, pero ahorita vamos a ver eso, Prapa dice así, en una casa el 5 de agosto del 71, en Londres, Prapa, esa es la vida animal, animal, igual que los animales, no tienen una relación sagrada, y tienen vida sexual, pero si humana existe la restricción, en cada país, en cada religión, hay un sistema de matrimonio, entonces sin matrimonio, la vida sexual, es una vida sexual ilícita, conferencia de prensa, ahí habla sobre eso, en tiempos védicos, obviamente se permitían, otros tipos de matrimonio, pero en Kali yuga, el matrimonio que Prapa define, lo define en el Bhagavad Gita 18.5, en el 18.5 significados, existen muchos procesos purificatorios, para hacer que un ser humano, adelante hacia la vida espiritual, la ceremonia de matrimonio, por ejemplo, se considera que es uno de los sacrificios, ceremonia se denomina, Vibaja Yagya, debe usar y así, para patrocinar la ceremonia de matrimonio, pese a que él está en la hora de vida de renuncia, y ha abandonado sus relaciones familiares, el Señor dice, que en cualquier sacrificio, que sea por el bien de la humanidad, jamás se debe abandonar, el Vibaja Yagya, la ceremonia de matrimonio, tiene por objeto regular la mente humana, de modo que pueda apaciguarse, para el adelanto espiritual, en el caso de la mayoría de los hombres, o hombres, ese Vibaja Yagya debe fomentarse, y lo deben hacer incluso las personas, que están en la orden de vida de renuncia, Prapa define muchas partes, que matrimonio como Vibaja Yagya, en el tercer canto también dice, que en otros tipos de matrimonios que había, que el Gandharva, que muchos que había en la cultura védica, pero el que ahorita es significativo, que es el válido, es el Vibaja Yagya, ahorita vamos a leer más instrucciones de eso, y Prapa lo mostró en su vida, cuando llegó a Estados Unidos, y vio que había devotos, que eran los primeros grupos progres, productos de la idea de los hippies, que eran el resultado de la filosofía de la escuela de Frankfurt, que es la filosofía, la aplicación del primer modelo, de esa ideología de género, Prapa vio que vivían juntos sin casarse, y Prapa agarró y los casó, personalmente los casó a los devotos, los casó nada que parejitas, y que mi pareja, y vivían así, incluso estaban por el sí, pero no estaban casados, Prapa los casó, Prapa fue lo que nos enseñó con su ejemplo, los sastas, los Prapa, en los sastas y Prapa, solo aprueban el Vibaja Yagya, para el matrimonio sagrado, para Kali Yuga, si vemos todas las instrucciones, voy a poner un ejemplo, hay muchas citas, lo pueden checar en Banikot, con Banikot pongan, Prapa means, what Prapa means with Mary, ceremony, with Mary, autores Mary, ahí van a encontrar todo eso, el Bhagavatam 7.13.20, dice, significado, como de Carlopla, las Maharaj, Yami, Tunedi, Grijamedi, Jid, Tuchang, Bhagavatam 7.9.47, tanto el hombre como la mujer, buscan el disfrute sexual, y cuando están unidos, por la ceremonia ritual, del matrimonio, son felices, cuando están unidos, por la ceremonia ritual, del matrimonio, eso fue lo que se dio, vamos a ver ahora, lo que es el contrato social, de matrimonio civil, que no es un sanzcara, o sacramento, ¿sí? Este fue inventado, por los materialistas, los racionalistas, ateístas, los naturalistas, los jacobinos, en el siglo XIX, gente que era atea, que quería quitar a Dios, y la religión, y quitaron el poder, a la religión, inventaron el registro civil, para que el lugar, que antes las iglesias, tenían el registro, con el acta de bautismo, entonces se lo quitaron, para quitarle el dinero, que la iglesia ganaba así, y controlaba la sociedad, de una manera secular, sin Dios, ¿sí? De ahí vino la ciudad, del materialismo dialéctico, de Marx, el comunismo, el darwinismo, el, ¿cómo se llama?, el psicoanálisis, feroeano, ateo, ni, senilismo, ¿verdad? Todo ese materialismo, la evolución, toda la historia materialista, por eso se llamó, la secularización, que fue la crisis de la fe, que era un mundo, sin Dios, sin religión, y empezaron, aquí vemos algunos almanaques, de esa gente, ¿no?, burlamos de la iglesia, ¿no?, así la traca, ¿no? Secular significa, en oposición a Dios, a los divinos, sin Dios, no sagrado, son definiciones, clásicas, de secularismo, contrato social, el acuerdo con, es un acuerdo entre los miembros, de una sociedad, o entre la sociedad, y sus gobernantes, sobre derechos, de cada uno, por ejemplo, un contrato social, es como cuando uno compra un coche, cuando uno compra, hace un trabajo, y firma un contrato social, cuando uno renta una casa, cuando uno hace compraventas de algo, es contrato, se contrata así, eso es un contrato social, por ejemplo, si yo tengo un hijo, y voy a registro civil, voy con mis testigos, y dice, pues, porque este día, la verdad, se presentaron, pero en gana, con su hijo, y firman testigos, aquí está el acta del nacimiento del médico, ya, ya está, esto no es una macarana, una ceremonia de nombre sagrada, y es un bautismo, es un contrato, así, ¿me entienden? Ahora, hablando de eso, ¿qué es lo que dice Sila Praopa, sobre qué es ese tipo de contrato civil, de matrimonio civil? Dice, el matrimonio se basará, en un acuerdo arbitrario, simplemente tomar un baño, se considera una limpieza, y una decoración adecuada del cuerpo, Baga Batán 1225, en las profecías de Kali Yurba Batán, Krapa dice esto, dice, Suikara Eva Chodave, los matrimonios se realizarán por un acuerdo, esto ya está, se está experimentando en su país, también en el mío, en mi país, en la India, el gobierno designa un magistrado de matrimonio, cualquier joven y muchacha que quiera, puede simplemente ir a él y casarse, tal vez hay una tarifa, si aceptamos casarnos, dice, él certifica que están casados, anteriormente el padre y la madre, solía seleccionar la novia y el novio, consultando un astrólogo, que puede ver el futuro, hoy en día el matrimonio se lleva a cabo, de acuerdo con Sikara, acuerdo, viaja al conocimiento, capítulo 6, o sea, Krapa que está diciendo, que ese contrato de matrimonio civil, es el cumplimiento, es el sistema de Kali Yuga, de la era de Kali, me explico, de Kali Yuga, no es el matrimonio sagrado, no es un matrimonio, se hace, ahorita lo hacemos, porque estamos en gobiernos seculares, hasta jacobinos, que es verdad, aunque ya cada vez menos gente va a eso, ya cada vez menos gente, ni al civil van, pero me refiero, lo hacemos como una formalidad, como sacar el pasaporte, sacar el acta, pero eso no son sancas, para la cultura bélica, eso no tiene un valor, de hecho, Prabhupada, en el Bata 1.13.42, dice, significado, las leyes estatutarias del Estado, son réplicas imperfectas, de los códigos religiosos, el Estado secular, o Estado sin Dios, permite a los ciudadanos, violar las leyes de Dios, pero les impide desobedecer, las leyes del Estado, el resultado es que la gente, en general, sufre más, que por violar las leyes de Dios, que por obedecer las imperfectas leyes, hechas por el hombre, o sea, que eso es una cosa secular, eso no es un matrimonio sagrado, y digamos que así, eso fue el siglo XIII, se inventó y empezó, y la gente, primero, hasta mitad del siglo XX, la gente, primero iban a ser así, nos vimos en movimiento, nosotros me acuerdo, que íbamos a hacer el civil, con unos testigos, pero no vivíamos como esposos, ni nada, hasta después de la boda de fuego, en la gente, se era secular, ya se casaban, y era foto que había, ya vivían como esposos, no antes, bueno, y todo eso vino con, luego viene la filosofía, de la escuela de Frankfurt, en Estados Unidos, que predica todo eso, dice que la función, de la sexualidad infantil, adolescente, todo eso de la revolución sexual, de las escuelas marxistas de Frankfurt, los hippies, todo así, la promiscuidad, todo eso no para destruir, decían que la familia, era como se llama, era acá, igual como los, a promover toda la promiscuidad sexual, de eso, William Ray, todos esos tipos, por lo que la dharma, como los tántricos de la India, como dice Krishna aquí, los demonios refugiados, en la lujuria insaciable, nosotros de la manera de orgullo, precio falso, la demoniaca engañada, de ese modo, siempre está entre actos, sucios, atreos por lo temporal, ellos creen que, la lujuria, la agresión de los sentidos, es la necesidad fundamental, de la civilización humana, si pues hasta el final de la vida, su ansiedad es inconmensurable, así todo eso, y eso se pusieron a trabajar también, en Hollywood, a meter toda la depravación, para destruir la familia, y lo lograron, ¿no? Y se creó un modelo de Kali Yuga, ¿no? De que, es el modelo que está imperando, que lo meten en los cines, en todos lados, que en las partes, digamos, de Estados Unidos, que no son conservadoras, que no son religiosas, como el sur, que son muy cristianos, que no hacen eso, pero las grandes ciudades, se mete esa idea, ¿no? De que los hombres hacen una cita, a la muchacha, vamos a cenar, hacen sexo ilícito sin casarse, así, luego dicen que son novios, tienen sexo ilícito, luego se van, se ven en pareja, y ya los más piadosos, así, ¿no? Van y disfrazan, hacen su contrato social, disfrazándolo de boda, ¿no? Como una boda religiosa, y un juez, que no es nada espiritual, hasta teo, materialista, ¿verdad? Este, agarra vallas, y ya firma el contrato, y ya, y luego hay divorcio, ¿sí? Algunos piadosos se casan, hay un divorcio, y ya se separan, así, muy bien, bueno, aquí, y algo está pasando, en el movimiento similar, ¿no? Hay una carta a un Karadat, vamos a ver, que una vez, una carta a un devoto, que no es la autoridad, bueno, le, alguien malentendió, que Propa no quería más bodas, y le escribió, yo, mamá le entendió, nunca dije eso, a menos que haya este informe, venga de mí escrito, no hay tal cosa que Propa dijo, eso que Propa me dijo, Propa, Propa dijo, y no, 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 tiene que estar escrito, ¿sí? Y ya, ya se ha creado un modelo, así, muy loco, ¿no? Que los devos se juntan, vivir juntos, ¿sí? Luego ya se, 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 se juntan, tiene vida, se sale ilícita, después de un año, ya van y van al, ¿cómo se llama? Al civil y ya, a veces hacen ceremonia de fuego, y los hindúes han protestado mucho por esto, ¿verdad? Que dicen, ¿qué? Que es completamente extraño, esto es loco, ¿no? De que la gente, los hindúes no lo ven, porque los hindúes todavía siguen esa regla, de Diaby baja y todo eso, entonces, lo ven como raro, ¿no? Y luego se juntan, andan con otra, no andan, viven en unión libre, y así, ¿no? Y se casan con otra, y así, bueno, y todo, y por qué usan, dicen que porque Prapa dijo, en esa carta, que podían vivir, stay together, o sea, estar juntos, y ya, pues ya pueden vivir juntos con hombre y mujer, y por una carta ya crean toda una así, ¿no? Y así, algunos sí, pues así, ¿no? Y eso se llama generalización apresurada, ¿no? Que porque ven una carta, una cita, ya quieren, cuando todas las cartas, las demás estudios de Prapa, que prohíben que hombre y mujer, que no estén casados védicamente, que eso es matrimonio, ese civil no es el matrimonio védico, esas las olvidan, y nada más se basan, y ya, ¿no? Y así, y eso es una, muy mala hermenéutica, ¿no? Eso es que sigue porque hay una abeja, entre cientos de abejas blancas, y ya todas son negras, ¿no? No, y la, eso es el porcentaje de citas en hermenéutica, si, si el 99% dicen que está mal algo, y nada más en una vida, que sí, las escrituras, la del 99% es la que se debe de seguir, no nada más una periférica, ¿no? Pero, es la carta a un cara, y del 75, en octubre, del 2 de octubre, ¿verdad? Es el 9, ¿no? De octubre, sí, octubre, noviembre, diciembre, de septiembre, te aceptan mis bendiciones, ya vi tu carta de agosto, el 75, he notado el contenido, nunca dije yo que no va a haber más matrimonios, pero, por todos los medios legales, tú puedes casarte, ¿cómo yo puedo quedar? by all legal, o sea, tú tienes todo el derecho a casarte, en español, les explica, all means legally you can, tú totalmente tienes todo el derecho a casarte, ¿no? Tú pueden poner esto aquí en inglés, así como está escrito en el Google Translate, ¿verdad? que les dice, tú tienes todo el derecho a casarte, ¿cómo puedo estar en objeción? Ellos me malentendieron, y acá dice, yo no tengo, Prabhupada dijo, yo no tengo objeción del matrimonio, pero este debe ser bendecido, con un sacrificio, fuego, eso no te lo dicen nunca, ¿eh? Los que quieren promover ese modelo de tipo Kali Yuga, como el modelo de los materialistas, ¿no? Así dijo Prabhupada. Y aquí es la lista que causa mal confusión, dice, yo pienso que no es bueno que no estén juntos, esto no es bueno, pero pueden remain together, y luego hacer el sacrificio, pero permanecer juntos, ahorita, ¿qué quiere decir eso? En el diccionario Cambridge, diccionario Cambridge, dice, remain together, estar cerca uno del otro, estar en asociación, o sea, deben de asociarse, no deben estar uno en un templo, y el otro en otro templo, no, porque parece que era el caso este, no deben estar en el mismo templo, por eso también, y dijo Prabhupada, stay together, ¿qué significa? dice, ser leal uno a otro, especialmente en tiempos de problemas, dos familias que son leales a través de una guerra, o sea, estar leales, estar asociándose, o sea, por un año, ya después ya se casan, pero asociarse, no, viva, él nunca dijo Prabhupada, you can stay living like a woman and wife, one and momen, big old chico, chais, o sea, no, puede estar juntos como hombre y mujer, viviendo ya abajo, no, no, you can't, you can't pray babies, no, no, nunca dijo, pero está, y así era el movimiento cuando yo entré, uno pedía permiso para casarse, ya se sacara, la devota aceptaba, pasaba un año, después ya nos íbamos a casar, piense, que nos casamos bien, por fuego y todo, la ley, por fuego, ya podíamos vivir como esposos, así era el movimiento, no, no, esa invención que acaban de inventar con una carta, bueno, en fin, ya habíamos dicho esto, que mi libro se la base, y ya dijimos, Prabhupada dice que, en varias partes, que eso sí es, que Dharmapani y la esposa casada religiosamente, Bhagavatam 4, 26, 16, punto, y el Bavishapuna dice eso, que cuando uno, se casa a su hija, védicamente, así como es, védicamente, uno recibe mucho puña, no, es maravilloso, pero ahorita digo, se ha vuelto un chiste eso del matrimonio civil, que ya han inventado cosas para evitar eso, no, incluso en las religiones, no, ahorita en Estados Unidos están haciendo esto, no, que por ejemplo, hay personas que ni son jueces, ni nada de eso, van y pasan un curso, para que en un lugar, en ciertas comunidades, que están lejos de acá, compran la, ¿cómo le llaman eso? Concesión, una, como compré una concesión, como compré una concesión para, por ejemplo, yo compro la concesión para similares, tengo mis farmacias similares, pago la concesión para, tener una agencia Ford, y ya puedo vender los carros de Ford, así, pagan la, ciertas marcas de restaurante, ¿no? Por ejemplo, hay restaurantes vegetarianos, o veganos, que tienen su marca, y pagan la concesión, ya puedes tener un restaurante de esos, un Oxxo, paga la concesión, o una gasolina de Pemex, paga la concesión, así, ahorita están pagando personas, en Estados Unidos, ya crearon una nueva forma, para evitar el matrimonio sagrado, agarran, y le pagan a un payaso, que se viste, por ejemplo, aquí vemos un payaso, que se viste de rabino, que pagó la concesión, un señor, que no es nada espiritual, que no sigue nada de Dharma, que, quién sabe cuántos vicios tiene, se viste como rabino, disfrazan, el día del contrato civil, los disfrazan tipo, como fue una boda religiosa, él firma, y hace acá, y hasta se viste de rabino, con payaso, mira, aquí está su payasito, con su nariz roda, y firma, y ya están casados, y así ya no van a la sinagoga, ya no van al templo, ya no van a la iglesia, a casarse, ¿verdad? o al mandir, así, así están haciendo en Estados Unidos, para evitar el matrimonio, como pasa en Las Vegas, que ya se volvió una moda, también disfrazan, hay lugares que no son iglesias, o algunos tienen la imagen, parece una iglesia, pero no es una iglesia, porque no es un matrimonio sagrado, y un payaso también, que se viste de Eddie Playner, un payaso, se disfraza de Eddie Playner, y le hacen el cholapa, y juras que es tu esposa acá, y leen así como lee el contrato, el día de hoy, perenganito y perenganita, se juntaron a través de la ley, y es un tipo bien borracho, hasta se vientan sus bachas, de marihuana, él no es una persona sagrada, un brámana, que hace el yagia, donde van a estar los devas, Krishna, los devas, los pastos, bendiciendo la cosa, no, eso sí, eso es así, en Kali Yuga, Kali Yuga, eso está pasando, es muy triste, entonces, doy esta clase, para que todos sepan, ¿verdad? y bueno, espero que les sirva, a todos, ¿verdad? en no caer esas trampas, de Kali Yuga, que se están creando, ¿eh? no, pero lo dijo un Swami, que está bien, que así está bien, miren, volvemos al punto, las enseñanzas, del fundador Acharya, son la autoridad, y todas las de otra opinión, o de otro maestro, perdónenme que lo diga, ¿no? nadie tiene derecho, a cambiar las instrucciones, de praapa, ¿no? como hay una corriente, ahorita, de tipo progresista, en Isco, que dice, que hay que cambiar, ciertas instrucciones de praapa, inventan argumentos sofistas, ¿no? o sea, engañosos, de falsa lógica, que dicen, no está en la escritura, y uno le ha escrito, y sí está en las escrituras, esto se ha de praapa, o sea, todo en cuanto a los cuatro principios, y esas cosas, o sea, no se dejen engañar, devotos, praapa dijo, que si no viene escrito de mí, no es que praapa, na, 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 tiene que estar escrito, y un gurú, es eso el deber, por eso el gurú es fidedigno, el gurú representante de praapa, porque transmite la misma enseñanza, como praapa, transmitió la misma enseñanza, que su gurú, y su gurú, de su gurú, así, me explico, praapa es el mahayana, el que establece los principios de religión, para la era de Gora Abda, y todas esas palabras son finales, en cuanto a dharma, no tenemos que inventar una nueva filosofía, una nueva onda, para darle gusto a la sociedad mundana, es que nos van a ver raros, pues, ¿qué? ¿qué? ¿qué no es raro ahorita? ¿no es raro otras cosas que pasan? Pasan cada rareza, ¿no? Por ejemplo, sus contratos civiles, en ciertos países, ya, hay muchas veces que se fueron a cazar con su perro, otro con su yegua, otro que se quiere caballo, ya también ya le dieron su, su carnet, su ID, ¿no? Su identificación de que es caballo, ya le permite, lo llevan a pastar, pero no está loco, lo vayas a, no vayas a discriminarlo, porque hasta se operó como caballo, me explico, se puso ya, pies sintéticos, tipo caballo, o sea, porque es caballo, otro que, otro que siente perro, en fin, o sea, ahorita cualquier cosa rara, entonces digo yo, ser devoto de Krishna no es raro, así que no se preocupen, devotos de Krishna, bueno, es una clase corta, porque tengo que hacer unos asuntitos, espero que les sirva, por favor, volvemos al punto, en nuestro canal de YouTube, nos esforzamos mucho, por dar conocimiento a todos, darle las enseñanzas del Shastra, para bien de todos, por favor, si te gusta el contenido, dale like en YouTube, suscríbete a nuestro canal, compártelo, todo lo que puedas hacer en tus redes sociales, para que el algoritmo de YouTube, lo recomienda a mucha gente, y si quieres ayudar a nuestra causa, puedes ponernos comentarios, aquí en Facebook, mandarnos un mensaje, tenemos cómo puedes ayudar, el servicio de Radagobinda, saben, el servicio del templo, siempre se requiere flores, gui, ¿verdad? hay seres para la puya, se requiere boga, todo eso, ¿verdad? para el templo, todo eso será muy agradecido, bueno, muchas gracias a todos, por sus bendiciones, de escuchar esta clase, denle like, por favor, en YouTube, no en Facebook, en YouTube, vayan a YouTube, pongan like, like, síganlo compartiendo, queremos que llegue a miles de likes, para que, así, ¿verdad? mucha gente se beneficie, muchas gracias a todos, ya, y si la prueba está aquí, ya, y... no, no, no...